Hola, me llamo es Athena Brentsberger, a.k.a. Astro Athens, y hablo de astronomía y astrofísica, y exploración de espacio, porque está muy interesante, y creo que está muy importante también. Por ejemplo, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Este universo es tan grande, y lo más que entendemos del universo, lo más que sabemos de nosotros. Bueno, gracias por mirar, y suscríbete a mi canal de YouTube. Gracias, chao.